Música ¿Y por qué la quema de Puebla? Por favor, yo iba a sentir esa fría. ¿Por qué? Nada de eso. Nada de eso no fui al parque. No lo hicieron. El papá no se iba a traer. No se iba a traer, pero te estaba a mí cansada. Daniela de aquí. La pérdida de esa portada no va a volar del parque. La quema de la barba. El árbol no deja. El bus de olla. 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 A mí, para que no se nos permite morir.